¡Hey! Hola, el día de hoy vamos a conocer la Galería Nacional de Arte, así que acompáñenos. Estamos en la Plaza de Trafalgar y vean, nos llegó concierto en vivo. Y aquí nos encontramos haciendo fila. Esta avanza rápidamente y, oye, no tiene costo todo el año, es totalmente gratis. O sea, nos tocó ver hasta la crucificación. ¡Wow! Vamos a pasar por revisión. Revisamos y ahorita continuamos. Ok, una vez que ya entramos al museo, nos piden tomarle fotito a este código de por aquí, para poder checar el mapa. Y aquí vamos entrando a la Galería Nacional de Arte. ¡It's free, it's free! ¡Vean qué bonito está esto! ¡Y es que hasta los pisos son arte! ¡Vean esto! ¡Cuánta es la ossetita mini! Este es el principal museo de arte de Londres, se encuentra en la Plaza Trafalgar en el municipio de Westminster. Es la cuarta galería o museo más visitado del mundo con más de 6 millones de personas cada año. Antes de él se encuentra en el Museo del Louvre de París, el Museo Británico en Londres y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Esta es una hermosa y famosa cápsula encontrada en la Sala 36. Fue inaugurada en 1824, así que sí, acaba de cumplir 200 años y tiene más de 2.300 pinturas. En su mayoría europeas de entre 1.250 y 1.900. No puedo con el nivel de estos dibujos, o sea, no. ¡Vean qué hermosura! Esta es una obra de 1833 de John Caspapu. No sé si se llame así. Esta pintura se llama La Resurrección de Lázaro de Sebastiano del Piomo y fue la primera en ingresar a la galería en 1824. Las Barry Rooms que serían estos muros en color verde son de 1872-76 diseñadas por Edward Middleton Barry. La Galería Nacional cuenta con 66 salas que se dividen en cuatro secciones cronológicas. Las obras más antiguas que abarcan de 1.250 a 1.500 se encuentran en las alas Sainz Puri y las más recientes en el ala Este. Ahora andamos buscando a mi primo porque sí, se nos perdió, pero en Londres, se perdió en Londres. Así que vamos a buscarlo. Tenga la guardia, ya lo encontramos. Qué bonito está esto, de verdad. Qué bonito. Nada más que es demasiado, demasiado cuadro, demasiada información, pero está bien padre. Y parece que hay que concluir, te encuentras con una cafetería, pues para que platiques sobre el arte que viste, ¿verdad? Así que, pero aquí estamos ya para salir. ¡Vámonos! Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!